ok perfecto entonces otra vez aquí le pongo otra vez nombres aquí le pongo apellidos y completo la importación y están importados ahora también puede pasar de qué tú tengas todavía clientes o potenciales clientes entonces me dice bien quiero buscar clientes que hago ok hay una manera que puedes crear un formulario entonces vas a la opción de acá donde estoy ahorita y creas formularios de notificación ahora para avanzar un poquito hay un pequeño truco que vamos a hacer de hecho algunos ya lo han visto en las clases pasadas pero igual lo voy a comentar yo te aconsejo que crees una página en facebook y pongas acá lechugas hidropónicas lo que tú quieras vender correcto como tienes todavía clientes tus clientes están muy 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 segmentados entonces lo que puedes hacer es invertir para hacer la base de datos cuánto podrías invertir de repente unos 200 dólares entonces entro a facebook en facebook y en facebook pongo la opción de crear anuncios como digo se lo iba a hacer en otra clase de publicidad pero igual lo quiero hacer ahorita para para tu caso y al crear algún anuncio acá voy a hacer que el anuncio en vez de que me mande a una página web me mande a donde al formulario de Mailchimp para que directamente la gente llene la información entonces hago la campaña ahorita no las voy a trabajar pero más o menos te voy a mostrar cómo queda la pantalla por ejemplo nosotros tenemos un curso virtual voy a poner la publicidad no tiene que ver nada con tu negocio pero para que entiendas un poco la idea y ese anuncio se coloca en la página de facebook por ejemplo tú le puedes decir a facebook que lo vean personas de Lima entre 30 y 50 años con tales gustos esa publicidad puede aparecer en el lado derecho en el muro o en otras partes de los facebook de tus clientes en este caso aparece acá pero en nuestro caso por ejemplo manda a la página web a nuestra página web pero en tu caso a donde va a mandar va a mandar como todavía no tienes página web todavía no tienes página en facebook puede mandar directamente a donde al formulario de Mailchimp entonces para que la gente automáticamente se agregue a la lista lo que tienes que hacer obviamente cuando hagamos esa operación es poner inscríbete al boletín y recibe 10% de descuento o recibe una lechuga gratis si tienes algo que le puedas ofrecer al cliente para que se anime dependiendo del tipo de publicidad facebook te cobra más o menos entre 5 a 6 céntimos de dólar por clic entonces yo aquí puse por ejemplo 200 dólares entre punto cero cinco estamos hablando de cuatro mil cuatro mil clics cuatro mil personas que van a entrar al formulario dependiendo de lo que tú le quieras regalar de la promoción que le vas a hacer de esos cuatro mil un porcentaje obviamente van a llenar el formulario dirías que sea por lo menos la mitad te vas a hablar de dos mil personas entonces en un solo porrazo tienes a dos mil clientes ya seguidores correcto entonces una opción es con paciencia y buen humor vas reconectando los correos de tus potenciales clientes o de golpe con un poco de publicidad pum automáticamente armas tu base de datos ya depende de que tan rápido quieras crecer yo recomiendo usualmente lo segundo porque tenemos que invertir publicidad para hacer plata para hacer dinero entonces número uno o tarea número uno en Mailchimp es crear una lista en otras palabras una tabla de correos electrónicos correcto en este caso tenemos una primera tabla de cinco suscritos pero recuerda que lo hice de manera manual también puede ser de manera con un formulario una vez que tengo lista la lista correcto lo siguiente es hacer la plantilla y aquí aparece la opción plantilla entonces le hacemos clic a la plantilla hay muchos tipos de plantillas en realidad para diferentes cosas pero vamos a hacer una plantilla usando los modelos digamos predeterminados que nos ofrece podemos hacer uno de la nada inclusive podemos nosotros crear nuestro con nuestro propio código si vamos a dejar código podemos hacer una página un formulario a medida pero en este caso vamos a elegir alguno de los modelos que están por acá entonces voy a poner food comida a ver cuáles tenemos por aquí entonces de repente este está simpático creo lo podemos poner acá y lo seleccionamos correcto más o menos ¿no? por lo que tú quieres hacer entonces bueno vamos a editarlo ponemos acá editar y ponemos el título ¿no? en este caso esto de acá es una imagen parece un texto pero es una imagen entonces tú puedes si tienes un logo tú puedes ponerle aquí el logo o si no simplemente puedes usar texto o no espero que tú si no es una imagen que tú puedes ver te... te... tú puedes ver si no te... te... Gracias.